¿Qué tal amigos del Llano? Bienvenidos una vez más a su programa Sabaneando con Don Pija. Hoy nos encontramos en el municipio desde Pobre Casanare. Después de unas lindas vacaciones volvimos otra vez aquí al programa de Sabaneando con Don Pija. Hoy desde aquí desde las murallas. ¡Qué bien me alegra! Y me encuentro con un invitado muy especial. Él es el maestro Calé Delgadillo. ¡Bienvenido maestro! ¿Cómo está? Lo he visto, mejor dicho que usted recorre muchísimas sabanas ahí para abajo. Ha estado por allá en Arauca, ha estado en Venezuela, por allá ha estado en Bogotá, estaba en el Meta, en diferentes partes del país, llevando esa música tan bonita como es la música cantándole a Dios. ¡Qué bien me alegra! Lo felicito maestro. ¡Bienvenido! ¿Cómo está? Gracias, gracias Don Pija. Bueno, para mí es un placer estar por aquí con usted compartiendo. Siempre lo veo y hoy estoy pues agradecido con Dios primeramente por tener la oportunidad de estar con este personaje que lleva mucha historia Don Pija. ¡Qué bueno me alegra maestro! Pues ahí estamos llevando la cultura, promoviendo cultura por los llanos orientales, por ahí con la maletera al hombro, por ahí muchos me ven en un burrito pegado a esa maletera y la gente le hace a recordar que cuando uno pegaba la maletera en el caballo, en el burro, mejor dicho, le trae muchos recuerdos cuando era niño. También cuando uno era de mensual, cargaba la leña en su burrito. Entonces eso es una tradición y estamos rescatando esas tradiciones y costumbres llaneiras. Hoy estamos aquí con el maestro Caled Delgadillo que nos viene a contar un poco de su historia. ¿Cómo empezó? Porque yo lo he escuchado cuando tenía como prácticamente unos ocho años, cuando escuchaba esas canciones tan bonitas que decía Patria querida. Esa es una canción muy bonita, cantándole aquí a nuestro país, Patria querida, donde lleva esas letras tan hermosas que lo hace, hemos dicho, le hace uno reflexionar prácticamente. Maestro, me han dicho que usted es de por ahí de Arauca, padriporeño o es de qué lado. Estaba como por ahí internado en la sabana. Bueno maestro, la verdad que yo soy de allá donde el aire llega cansado y el agua llega con C. Y allá soy yo, para que se dé cuenta. No, de ese llano inmenso donde se devuelve el aire. Qué bueno maestro. Y dónde queda ese, como de donde se devuelve el aire. Eso usted, me han dicho que eso queda por ahí, pa' abajo, como dice el maestro Castañeda, ahí de Surán Televisión, el Salud muy especial para él. Por ahí de esos, yo creo que eso queda como de padriporo, pa' abajo, ¿no? Sí señora, allá atrás de la mata. Sí señora. Así decía uno cuando estaba uno niño, está atrás de la mata y se miraba allá. Y uno siempre por lo regular en el quene, en el llano, como criollo, cuando se ve la extensa de la sabana, uno dice, mire, allí donde se ve la mata es donde colina uno lo que es la parte del alambrado, ¿cierto? Exactamente, allá atrás de la mata donde se besa el cielo con la tierra, ¿cierto que sí? Bueno maestro, mira, yo soy casanareño, la verdad. Yo nací ahí en las costas del Caño de la Hermosa, en el lato Normandía. Hoy lleva su nombre la vereda Normandía y ese era el lato de mi abuelo Sixto. Y la roca se llamaba la casa donde nací prácticamente de mi papá Jorge del Gadillo, el viejo que tanto quiero a propósito, le envío un saludo a todos ellos. Qué bueno maestro, allá en el lato de la Normandía, ¿cierto? Normandía, eso es un lato ya antiguo, ¿no? Un lato que ya prácticamente tiene por ahí unos 40 años. Sí, sí, yo creo que más, 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 más. Hoy en día pues ya se volvió vereda, ya el lato no existe, pues están las casas nuevas ahora de cine y todo, pero son tierras inolvidables en la costa del Caño de la Hermosa donde nací y me crié maestro. Bueno maestro, bueno, la vía artística, ¿cómo empezó? ¿Quién lo motivó para empezar a cantar? Porque yo creo que fue de una edad muy, muy, muy chico, como decimos nosotros aquí en el Llano, ¿no? Claro que sí maestro, siempre he oído que yo no lloré cuando nací, nací cantando. De una, sí señor. Dale chaparro a que llora. Sí señor. Bueno maestro, la verdad mira, yo vengo de gente llanera, gente que tocaba arpa, mi bisabuelo, el abuelo de mi papá, de apellido Torrealba Pérez, por allá, tocaba arpa. Y mi abuelo por parte de mi papá tocaba maracas, escribía canciones, poemas, escribía, digo, sin saber leer ni escribir, pero lo escribía. Bueno, no sabría exactamente, pero mi familia venía de Arauca, creo que pasaron de esos lugares para este lado, ¿no? Y por el lado de las puertas, también mi abuelo, también era un hombre que le gustaba la música llanera. Y ahí me levanté oyendo los trabajos de llano, yo me creí en esa parte, como hacían los cantos de vaquería, mi abuelo, mis tíos, mi papá, hombres llaneros. Y ahí fui aprendiendo poco a poco en las fiestas que hacían también, poco a poco. Bueno, bueno, para llegar a la vida artística. Bueno, yo cuando ya fui al colegio, allí en Pateariporio, y luego la primavera bichada, a propósito, saludo a todos los de la primavera, allí comencé a cantar, en la primavera bichada, esas canciones de Juan Farfán, Alfonso Niño, el Cholo Valderrama, esa gente que ha sido desde hace rato. Por ahí comencé poquito a poco, poquito. Y ya, pues, de un momento a otro me llegó la inspiración, ya para escribir canciones con la melodía, con la letra. Y hace 30 años grabé, con la ayuda de Dios, donde está el que usted dice, patria querida, cumpleaños feliz, Colombia linda, mi casa y yo, todas esas canciones bonitas. Y ahí prácticamente comencé y he estado por todo Colombia, todos otros países, llevando la música llanera, el folclor, nuestra, esa música bonita que tenemos, gracias a mi Dios bendito. Bueno, maestro, esas canciones que fueron, pues, que en ese tiempo pegó muchísimo, y aún todavía se escuchan por ahí las canciones, ¿cómo llegó usted a esa época, a la iglesia? Que yo veo, pues, que usted es, mejor dicho, fiel a Dios, que prácticamente más de 30 años, ¿cierto? Sí, maestro, mira, yo cuando nací prácticamente, mis abuelos eran cristianos, mis padres eran cristianos, y ahí empecé a conocer de Dios desde muy pequeñito, ¿no? Aunque tuve unas vacaciones cuando estudié por allí, pero aquí estamos y eso me ha ayudado a permanecer fiel, pues, el evangelio es algo maravilloso, ¿cierto? Yo alcancé a probar la parranda y de eso no me quedó nada bueno, el baile, la pelea, la cerveza, el aguardiente, y hoy en día, la verdad, no la necesito para caminar, para estar. Entonces, ahí comencé y, pues, le soy fiel a Dios, pastoreamos una iglesia en Bogotá, juntamente con mi esposa, y, a propósito, un saludo para mi esposa, que está aquí también en Pore con nosotros y mis hijos. Bueno, entonces, ahí comencé y he escrito muchas canciones, ya llevamos cinco grabaciones, gracias a Dios, y ahí seguimos por todo el mundo llevando ese mensaje de Dios. Hola, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, familia, ¿de qué parte es? Cuéntenos a todos los televidentes, ¿de qué parte es? Yo soy de Tauramena, pero vivo en Yopal. ¿Vivo en Yopal? Usted es el que maraquea, el que es el hombre de las maracas. Sí, que todo sea para Dios. Así es, bueno. Hola, familia, ¿cómo está? Muy bien, sí, señor. Bueno, cuéntenos a los televidentes, usted es el hombre de las 32 cuerdas, ¿cierto? El que tiene las uñitas, mejor dicho, larguitas. Sí, por la gracia de Dios me ha regalado el talento, de verdad, y pues lo hacemos para Dios y aquí estamos, haciéndolo para él. Bueno, ¿cuánto lleva tocando arpa? Bueno, aproximadamente por ahí unos ocho años, pese de estar tocando arpa. Bueno, familia, entonces por aquí está el hombre del cuatro. Venga por acá, es como que le da un poquito miedo, ¿cierto? Sí, tímido. Es un poquito tímido, sí, señor. Hola, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Yo vengo de Puerto Rondón, Arauca, nací allá y bueno, aquí estoy con estos grandes músicos y alabando y glorificando el nombre de Dios. ¡Qué bueno! Patria querida, te estoy cantando. Este mensaje del soberano, Cristo el Señor, te está llamando y tu corazón está tocando. Patria querida, Colombia, te estoy cantando. Querido niño, querido niño, querido anciano, querido joven, Cristo te está llamando. Ábrele tu corazón, ábrele tu corazón, ábrele tu corazón y así tú puedas ser salvo. Querida monja, respetado cura párroco, yo no comprendo por qué se están engañando. La cruz se encuentra vacía, la cruz se encuentra vacía, la tumba también lo está, Jesucristo vive y reina por toda la eternidad, fue muerto y resucitó con honor y santidad y se encuentra ahí en el cielo, a la diestra de papá. Patria querida, te estoy cantando. Cristo el Señor, te está llamando, búscalo en tanto, que estás cercano, antes que vengan los días malos. Patria querida, Colombia, te estoy cantando. Cristo el Señor, te está llamando, búscalo en tanto, que estás cercano, antes que vengan los días malos. Señor presidente, doctor abogado, señor agente y tú, mi amigo soldado, vamos a buscar la paz y verá que la encontramos. Amigo del monte, de verdad, cuánto te amo, dice el Señor, por ti fui crucificado, para que tú te arrepientas y seas libre de pecado. Todos nosotros, todo el pueblo colombiano, busquemos la paz y verá que la encontramos, pero la paz de Colombia, Cristo la tiene en sus manos. Bien, sí señor, la Biblia dice, o Jesús dijo más bien, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero mi paz no es como el mundo la da. O sea que la paz comienza es aquí interiormente. Yo no puedo pedirle paz a Don Pija, cuando yo no tengo paz, yo tengo que empezar a cambiar dentro, en mi corazón, mi manera de actuar, mi manera de pensar, mi manera de ser, ¿cierto? O sea que tenemos que desarmar el corazón, dejar el odio, el rencor, la envidia, todo eso para que llegue la paz y solo Cristo la puede dar. Bueno maestro, bueno, entonces yo creo que vamos a ver con qué otra canción vamos a complacer a los televidentes, porque los televidentes están, mejor dicho, que quieren escuchar música allá en sus televisores. Bien, vamos a cantar un golpecito que se llama herido de muerte, o sea, así andaba yo antes de conocer a Cristo. Así. Así, herido de muerte, sangrando por todos lados, peleando, decepcionado y decepcionando a la gente, hasta que vine a Cristo, Él sanó mi herida, y bueno, hoy soy diferente, gracias a Dios. Hoy es diferente, mejor dicho, ya llegó la paz. Llegó la paz, sí, la voy con todo el mundo, no peleo con nadie, ¿pelean conmigo? No, tampoco, ¿no? Bueno maestro, entonces vamos a complacer a los televidentes por acá con esa canción. Ayer sangraba de muerte mi corazón, porque mi vida tenía una herida mortal, me preguntaba quién calmará este dolor, y quién tendrá remedios para mi mal. Ayer sangraba de muerte mi corazón, porque mi alma tenía una herida mortal, me preguntaba quién calmará este dolor, y quién tendrá remedios para mi mal. Y así seguía, de noche y día, y no sentía felicidad, y así seguía, en agonía, y me sentía, ya claudicar. Hasta que un día vine a mi rey soberano, el cirujano que a mí me pudo curar. Me dio la vida cuando me sentía morir, me hizo reír después de tanto llorar. Sí señor, dale largo maestro. Sin darme cuenta y sucumbido en el error, fui decayendo por esa senda mortal, sin percatarme que iba rumbo hacia el Seol, que lamentable y triste sería mi final. Y así seguía, de noche y día, y no sentía felicidad. Y así seguía, en agonía, y me sentía, ya claudicar. Hasta que un día vine a mi rey soberano, el cirujano que a mí me pudo curar. Me dio la vida cuando me sentía morir, me hizo reír después de tanto llorar. Bendito sea mi Dios. Bendito sea mi Dios.